Agenda Universitaria para que los jóvenes que están estudiando actualmente la licenciatura en educación física puedan obtener mayores capacidades que desarrollen sus competencias como futuros educadores. Es vital, digo, la parte de las estrategias que hemos manejado son temas muy actuales, la temática que llevamos el día de hoy hablaba sobre la educación inclusiva, que es un tema que cobra relevancia en la actualidad, la parte de los derechos humanos, la parte de cómo desde la educación física podemos abordar muchos elementos que repercuten directamente en la formación de esos individuos con los que próximamente estarán trabajando nuestros estudiantes. Muchas gracias.